Yuk, da Y eso es tuyo Bien Único empleador, José Juan Estade ¡Alojame! ¡Máster! ¡Bumbia! Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minifalda, tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tú vas los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más lo metes ¡Menea, menea, pa' allá y pa' acá! 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 ¡Menea, menea, pa' acá! ¡Menea, menea, pa' acá! ¡Menea, menea, menea, pa' acá! La linda cadera la mueves para allá y para acá Casi, casi tumbas los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más lo merecen Menea, menea, para allá y para acá 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 Yareli si se la sabe El príncipe adorado es un timbal, chalala ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Menea, menea, para allá y para acá 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 Menea, menea, falla y vaca Menea, falla y vaca